Hola amigas, bienvenidas de nuevo al canal. Mi nombre es Mónica y hoy traigo un vídeo de los que gustan. Consejos para comprar ropa de segunda mano en mercadillo y triunfar. Bueno chicas, dejadme deciros antes que esta práctica en países como Estados Unidos, Reino Unido y otros países de Europa está totalmente normalizada. Aquí en España la verdad que es una práctica que está mal vista, pero nosotras que somos chicas inteligentes vamos a pasar de prejuicios tontos porque vamos a conseguir un ahorro. Vamos a conseguir cuidar del planeta porque todas sabemos lo que contamina la industria de la moda y vamos a conseguir acentuar nuestro propio estilo. ¿Por qué? Porque no vamos a comprar las mismas prendas que compran todas en las tiendas de siempre. Así que como veis, todos son ventajas. Y ahora sí que sí, pasamos a los consejos. El primer consejo que os voy a dar va a ser el tipo de bolso. El tipo de bolso que tenéis que llevar es el tipo cruzado, bandolera o si sois de mochila, pues mochila. Porque lo que interesa aquí cuando vamos a comprar ropa en el mercadillo es tener las manos libres para poder coger, poder buscar, poder sacar y mirar tranquilamente y no tener que estar agobiadas porque llevamos el bolso tipo colgado del hombro que la verdad nos va a incomodar y nos va a limitar mucho los movimientos. Así que ese sería mi primer consejo. El segundo consejo es el tipo de sujetador. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente este tipo de mercadillo lo ponen los sábados, los domingos, días que nosotros solemos ir más cómodas. Entonces vamos en chándal o ropa cómoda y tal. Entonces si lleváis un tipo de sujetador deportivo, cuando os echéis la prenda por encima para comprobar el contorno, os va a variar. Porque no es el mismo un tipo de sujetador deportivo que uno que lleve aros. Quiera que no, siempre algo varía. Entonces mi consejo es que llevéis el sujetador que normalmente utilizáis. Si sois de deportivo, deportivo. Y si sois de aro, pues de aro o de otro tipo de sujetador. Pero el que normalmente utilicéis. Porque así exactamente vais a comprobar el contorno exacto que vosotros tenéis a diario y cuando vais a utilizar esa prenda. El siguiente consejo es que hagáis una lista con la ropa que necesitáis o que queréis comprar. Porque en el mercadillo hay tanta diversidad y tanta cantidad de posibilidades que podéis comprar. Que es que quizá os empecéis a traer y a traer y a traer prendas que luego al final no ponéis. Porque la intención nuestra no es llenar el armario por llenarlo. Sino es intentar conseguir una moda sostenible y traernos prendas que sí, que sí nos vamos a poner. El siguiente consejo es hacer un presupuesto relacionado con el consejo anterior. Porque así vais exactamente a saber lo que vais a gastar y no más. Ahora, eso sí, si encontráis el chollo del siglo, pues nada. Compradlo como me pasó a mí en el anterior vídeo. Que por cierto, os dejo aquí arriba la información para que no lo perdáis y veáis todos los chollitos que yo me traje. Este consejo va relacionado con las tallas y es que no le hagáis caso, chicas. ¿Por qué? Porque igual que aquí tenemos una talla en una tienda y otra talla en otra tienda. Cosa que no entiendo, pero bueno, en el mercadillo pasa igual. Además, muchas son prendas de otros países. Así que la talla os puede dar un norte. Pero si cuando os gusta una prenda veis que es una talla distinta de la vuestra, no la descartéis de primera, ¿vale? Así que ese es el consejito que os doy respecto a las tallas. Este consejo va relacionado para cuando vais a echar la prenda por encima y probar el contorno de pecho. Abotonar a las chicas. Abotonar la de arriba, pero de arriba a abajo. Porque en más de una ocasión me ha pasado que yo la he abotonado solo la parte de arriba porque es mi zona conflictiva, el contorno de pecho, y no he abotonado la parte de abajo. ¿Y qué ha pasado? Que luego cuando he llegado a casa y me la he probado, pues ¿qué ha pasado? Que no entraba la barriguita. Así que mi consejo es que la abotonéis de arriba a abajo. Este consejo es para cuando ya habéis decidido que la prenda os gusta y os viene bien, pues entonces el siguiente paso es repasarla. Pero repasarla a tope. Los cuellos, los puños, las cremalleras que van, que no están deshilachadas, que no tienen boquete o descosidos. Y si los tienen, que sean fáciles de arreglar, si no, no merece la pena. Si tienen manchas, el tipo de mancha. Yo un par de veces me he traído prendas con mancha y una sí me salió y otra no. Así que ya vosotros veis si os merece la pena. Y con respecto a si os falta un botón, muchas veces dentro de la misma prenda de fábrica todavía siguen teniendo cosido el botón que traen. Así que si es uno, pues no os importa. Si son más, pues ya veis el cambiarlo o no. Mi siguiente consejo es para los pantalones. Los pantalones, el único fallo que puede tener en cuestión de la moda actual es el tiro. Entonces, ¿qué pasa? El tiro que se lleva ahora es el medio y el alto. El tiro bajo ya es una prenda desfasada. Así que lo único que tenéis que hacer es poneros el pantalón por encima y ver hasta dónde llega el tiro. Si es por debajo del ombligo, descartadlo. Porque entonces se va a ver mal y desfasado. Si sois de las que os siguen gustando los pantalones de tiro bajo, pues nada, perfecto. Ahí tenéis una prenda más para vuestro armario. Este consejo es para cuando vais a comprar una prenda transparente. Las prendas transparentes, si las ponéis sobre la mesa, es muy difícil ver si tiene algún boquetito, algún enganche o algún roto. Así que mi consejo es que la cojáis. Por ejemplo, tengo aquí esta. Que la enseñé en mi anterior haul. Os dejaré aquí arriba la etiquetita para que podáis verlo. Yo la cojo y la suelo poner así a trasluz. Entonces, le meto la mano por debajo y ya voy mirando si tiene algún desperfecto, algún boquetito o algún enganche. Es la forma que yo he visto más rápida para encontrarle fallos a las prendas que son transparentes. Este consejo va para las personas que aparte de que quieran comprar alguna prenda porque le gusta estéticamente, se interesan por la composición de las prendas. La verdad que es interesante que miréis las etiquetas de las prendas que os gustan porque se encuentran prendas de muy buena calidad. Yo, por ejemplo, este verano he encontrado prendas de 100% lino, 100% seda, lino mezclado con algodón, 100% algodón. Entonces, estupendo. Si os gustan ese tipo de detalles, este es vuestro consejo. Este tip lo traigo por la situación actual. Si no queréis echaros la prenda por encima para tomar las medidas y ver si os queda bien, podéis coger un metro de este tipo de costurera y mediros en casa. Mediros el contorno de pecho, de cintura, de cadera, de hombros, el que necesitéis para luego aseguraros que cuando encontréis la prenda que os gusta, sea para vosotros. Tomáis nota de vuestras medidas, las echáis al bolso, echáis al bolso el metro y entonces allí cuando lleguéis, cogéis y sacáis y ya medís la prenda y comprobáis que sois las mismas que os habéis tomado en casa. Así que, y así evitáis echaros la prenda por encima. Y ese es un truquito perfecto y esto sí que es 100% fiable. Así que con esto está claro que no vais a fallar nunca. Este tip es para la forma de lavar las prendas que habéis comprado. No las juntéis con vuestra ropa para lavarlas, poner una lavadora aparte, también separar blanco de color. Y lo que tenéis que utilizar es vuestro suavizante preferido, vuestro detergente habitual y el bicarbonato sódico que es desinfectante y higienizante. Porque la verdad, la ropa del mercadillo, precisamente como la del Stradivarius, no huele. Bueno chicas, y hasta aquí los consejitos para comprar la ropa en el mercadillo. Espero que os haya gustado y si vosotros tenéis otros truquitos que no he dicho yo, dejádmelo aquí abajo en comentarios. Y así vamos aprendiendo todas, que es el fin de este canal. Que aprendamos unas de otras e interactuemos. Así que nada, nos vemos pronto en un próximo vídeo chicas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!